mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo en este nuevo vídeo le traigo combinaciones para usted cómo hacerse verdad tanto en estos colores primaverales como va a depender como el país nada más no traigo para lo que es el área del caribe también ahí traigo unos outfit que se pueden usar en esta zona que son un poquito más frescas que todavía en la primavera es fresco aquí en república dominicana no es el caso aquí en república dominicana es caliente el año entero pero yo sé que en otros lugares no las combinaciones me parecieron fabulosas en especial que ustedes saben que estamos en primavera y en primavera el rosado se usa muchísimo el morado el lila y las combinaciones rosadas con lila se ven espectaculares a mi parecer digo usted aquí en los comentarios si le gustaron estas combinaciones y si es así no olvide suscribirse dejar su like active la campanita y de su comentario si usted cree que alguien le puede gustar también comparta para que podamos crecer un poquito más y podemos ser una comunidad un poquito más amplia ustedes saben que no hablo mucho y siempre dejó una musiquita de fondo por aquí los dejo veanlo hasta el final bye chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.